Solo te pido mi amor, que me quieras sin sentirlo Solo te pido mi amor, no lo engañes con tu corazón Solo te pido mi amor, que no me hagas sufrir más Que no me hagas llorar más, más, nada más Amor, amor, solo amor Amor, amor, solo amor Vamos ingresando con fuerza, que nadie se haga en ese estado por favor Vamos a bailar los éxitos, el recuerdo de ayer Aquí es a la mejor de la cumbia, para todos cantagallos, los santos Beso con beso, llanto con llanto Caricia y felicidad, mi amor, mi amor Dos cervezas frente al escenario, por favor Tus ojos cuando me miras, cariño que yo siento Tu cuerpo cuando baila, celos que me mata Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, solo amor Gracias a ese personal divertido Vamos ingresando Vamos a demostrar esa fuerza Para nuestro amigo Flavivero Esta es tu mención Vamos a dar un abrazo A la gente de Manantianes A la gente de Puerto Cayo A toda la gente de Jitijapa A la gente linda de Montecristi La noche triste, mi noche triste Porque no estás Por este silencio de tu amor Sufro más Sufro más Era de noche cuando juraste querer Hay un vacío en mi corazón Si tú no estás Si tú no estás No quiero más sufrir así Te pido que vuelvas Si te falte alguna vez Lo ruego Tu perdón No quiero más sufrir así Te pido que vuelvas Si te falte alguna vez Lo ruego Tu perdón Todo el mundo con las palmas arriba Quiero ver Que levante la mano Y chocamos las palmas Con las palmas arriba Chocando las palmas Que suene Y que suene Y que suene Pa, 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 pa Vamos así, vamos a bailar Agárrese Aquí está Copa María Estamos bien Suena que suena Milena Elegancia Solo con el recuerdo Que la gente viene a bailar Saludos Y mi vida, el sol y el color Sería en tus proyectos Pondar tu calor Y la cantación, hermano Ahí nomás Qué elegancia Háganle, háganle Tome, tome, brinde Si te veo Me causa daño Me he ido a borrar de mi mente Y mi corazón Hace tanto Tras nada En las cosas Que hablan de amor Te quiero tanto Pero está Máximo Tomando por mí Gracias Máximo Quieres que Amor te quiero Amor 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 Vamos avanzando Amor Generación total Tumbia Para mi gente bailadora Esta noche Mirando la vueltasita ¿Dónde está la vueltasita? Mirando la vuelta Dice la vuelta Vamos con fuerza Aquí está Aquí está Copa María Disco Movie Agárrese fuerte Pam, 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 pam Dos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quisiera decirte que te quiero? Decirte que te amo Niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa Cariñosa Doña eterna de mi amor Nunca Nunca me digas que no Nunca me digas que no La gente me pa' gusto Vaya los muchachos Y son reyes El cigarrito se te apagaron No lo vuelvas a aprender Escúchelo El cigarrito se te ha apagado No lo vuelvas a aprender Escúchelo, no dice La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Nunca La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar ¿Dónde está la mejor pareja de la noche? ¿Dónde está la pareja más alegre? El grupo más encendido Vamos a bailar Vamos a bailar Pablo Mero que está conmigo a Dios Eduardo Mero Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has jugado con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Oye Julio Pincay Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Mi amor Mi amor Yo solo te pido Cariño, compresión y ternura Y que me mantengas un poquito Sí Ey Vamos ingresando ¿Dónde están los que tuvieron un casi algo? Que levante la mano Dos cervezas por acá, por favor Dos cervezas ¿Dónde están los que tienen un casi algo? Que levante la mano A ver ¿Dónde están esos casi algo? Con las manos arriba Que le levante la mano Que le levante la mano Súbelo Esta música Va para ese casi algo que se marchó Que se fue Que me dejó solo Triste Llorando Me dejó solo Mujer mentiroso Por ahora Solo me hiciste daño Y te recuerdo Porque vives Vives en mi mente Y en mi corazón ¡Elegante! Ceci, ella se fue Se fue con otro Y no lo puedo creer Porque me juraba eterno amor ¡Elegante! 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 ¡Vamos a bailar la chumbia! ¡Chumbia! Señor De los cielos Por favor Ayúdame Y ella se fue Y yo Llorándome Quedé Mi sol Mi luna es llena Para mi vida Para mi vida Moriendo estoy Me falta azul Calor Mis noches brindas Y los que se las han Me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Tu partida ¡Una! Pero no puedo Te amanecer Te amanecer Es imposible Olvidarte Gracias hermano ¡Dios mío! Ahora sí Todo el mundo ¡Suelta a su pareja! Vamos a soltar a la pareja ¡Suelta a su pareja! ¡Suéltela! 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 Que nadie se la va a quitar ¡Suéltela! Que ella baila sola ¡Suéltela! Porque a partir de ahora Vamos a sacar los pasos prohibidos Y vamos A mover el cuerpo Como lo hacen en TikTok Así, así Todo el mundo Con las manos arriba Que levante los brazos Que levante los brazos Con las manos ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Dónde está la soltería! ¡Dónde están los solteros ¡Una bulla! Ahora sí ¡Se formó el relajo! ¡Ahora! ¡Muévete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Y nos vamos con Cuarto de una nota! Para la gente Power Music Medrigal Larry Jr. David Reyes Ingeniero Jonathan Ahí está Para Alexis de Mera Recorriendo De parte de Larry Jr. Alexis ¡Saludos! ¡Llega con el rico ritmo De muy alto popular Y que hace muchos años Lo ha visto Con las manos arriba Que suena Que suena ¡Marcelito! ¡Mi amigo! Te digo planchado Un abrazo De parte del gordito feliz Acá estamos Acá estamos ¡Arriba! 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 ¿Dónde están Los barcelonistas? ¡Que levante la mano Solamente Los barcelonistas! ¡Arriba Barcelona! ¡Arriba Barcelona! ¡Arriba Barcelona! Ahora Ahora ¿Dónde están Los Menexistas? ¿Dónde están Los Menexistas? ¡Levante la mano! ¡Menexistas! ¡Menexistas! ¡Arriba! ¡Menexistas! ¿Dónde está La gente De Cantagallo ¡Una bulla! No, no, no Tengo que le falla Hay más Barcelonistas Que gente De Cantagallo ¿Dónde está La gente De Cantagallo ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y dónde están Los locos! ¡Los locos! ¡Los locos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Un, dos, tres! ¡Menexistas! ¡Arriba Barcelona! ¡Arriba Barcelona! ¡Barcelona! ¡Arriba Barcelona! ¡Mle! 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 ¡V explained? ¡Mle lo ve! ¡Mle lo ve! ¡Aquí en lexista! ¡Es el equipo del gel ¡B iñe лож ha Satamisa! ¡Mle lo ve! ¡Mle lo ve! ¡Es el equipo del gel ¡Barcelona! ¡Olé! 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 ¡Polo! ¡Campeón! ¡Polo! ¡ får! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campeón, campeón! ¡Barcelona! ¡Arriba Barcelona! ¡Arriba Barcelona! ¡Arriba Barcelona! ¡Barcelona! ¡Barcelona! M.D., 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 M.D. ¡Dígalo B, Dígalo B! ¡Háblame lo chista! ¡Es el equipo de G.L. ¡Dígalo B, Dígalo B! ¡Es el equipo de G.L. ¡Ahora! ¿Dónde está la soltería? ¡Solo los solteros van a saltar! ¡Brincando, brincando, brincando, brincando! ¡Saltando, saltando! ¡Sol, sol! ¡Me hace falta el líquido y tal! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sor! ¡Sol! ¡Al estilo discoteca Copa María! ¡Súbelo! ¿Dónde está la soltería? ¡Solo vamos a cantar más solteros! ¡Soy soltero! ¿Qué pasó? Como que no hay solteros. ¿Y usted? ¿Y usted que es la soltera más soltera? ¿Qué pasó? A ver pues, ¿qué pasa con los solteros por acá? ¡Cantamos! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Ok. Todo el mundo, vamos a mirar hacia el escenario. Mirándose el escenario. Pégame la mirada, pégame la mirada. ¡Hágalo por el DJ que está guapo, elegante! Y por estas chicas que están guapas. Por mí no lo hagas, yo soy un feíto. Pero... Cuando me llegue la plata... ¡Ay, ay, ay! Dejaré de ser feo. Ok. Por ahora... Vamos a vivir esto, ok. Vamos a recordar cuando estábamos en la escuelita. Cuando estábamos en la formación. Vamos a ver si se acuerdan, si está pila. Todo el mundo con las manos arriba. ¡Al frente! ¡Horizontales! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al frente! ¡Horizontales! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al frente! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Con el puño derecho! ¡Levanta el puño saltando! ¡Salta, salta! ¡Eh, eh, eh! ¡El que no salta está viejito! ¡El que no salta ya le besan los sueños! ¡Eh, eh! ¡Salta, salta! ¡Tampos! ¡El gorrito feliz! ¡Uh! ¡Sin parar! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! Salta, salta, arriba, arriba Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Con eso te digo la marcha Ahora con los dos brazos, arriba los dos brazos ¡Vamos, saltando! Y salta, y salta, 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 salta Ahora sí, se nos va la botella Se nos va la botella ¿Otú la tienes? Por aquí, por aquí Téngame la botella ¿Quién se quiere ganar esa botella? Ok La botella La botella Se viene incluida con Ceci Sí Pero Ella tiene que invitarla a comer Ok, ok Vamos a hacer lo siguiente Como yo dije Ponme las luces hermano Quiero ver el público por favor Eso Como yo dije hace un momento Esta botella se la va a ganar solamente el grupo más alegre Así que Yo quiero saber dónde está el grupo más alegre ¿Dónde está el grupo más animado? El DJ Me pasó diciendo Que la botella se la va a ganar El grupo que salte a una persona Que la haga volar por los aires Que la haga volar por los cielos A ver Agarren Al más matuchito Al más flaquito Lo agarran y lo hacen saltar por los cielos Lo levantan, lo lanzan Prepárense A la cuenta de tres Quiero verlos Quiero verlos Quiero verlos Quiero verlos ¿Ya están listos? Ok Uno Espérate, espérate Espérate Uno Dos Un, dos, tres ¡Lánzalo! No, 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 no A ver Por los aires Solamente no lo No que lo levantes Tienes que lanzarlo ¡Lanzarlo! Por los aires A ver Otra vez Uno Dos Un, dos, tres ¡Lánzalo! ¿Cuál, cuál, cuál? No, no La última, la última A ver La última es la vencida Están casi iguales Uy, no fue Déjame ver A ver Uno Dos Tres Y lánzalo ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la niña? Aquí, aquí Aquí Ellos, ellos, ellos Venga, senga Venga, senga El de blanco ¿Dónde está la niña? Ya, 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 ya Atrás el de blanco El de blanco Ahí viene, viene, viene No, acá, acá, acá Él, él, él Pero véngase con su grupo Quiero verlos frente al escenario Venga, dónde está su grupo Tráigase a su grupo Tráigase a su grupo Le vamos a dejar la botella Pero tienen que bailar acá frente al escenario A ver, vénganse Vengase, véngase, véngase, véngase Vengase, véngase, véngase, véngase Ahora sí Le hacemos la entrega Hágale la entrega, Ceci Ey, amigo Tome la botella Hágale la entrega Dale un besito ahí No me hagas el ejito Eso Ahora sí Vamos a bailar Lo dice Que tenemos DJ rápidamente Hay más botellas Hay más botellas Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa, sa Ya no aguanta la presión Sa, sa, sa Ya tu sa Tú me aplaudes Sa, sa Que tú me aplaudes Sa, sa, sa Tú me aplaudes Sa, sa Que tú me aplaudes Sa, sa, sa Mesa que más aplauda Sí, mesa que más aplauda No, mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Sí, mesa que más aplauda No, mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa Y los doctores Y los ingenieros Y los licenciados Y los arquitectos Los contadores Y los maestros Saca, saca, saca Moviendo la cadera Moviendo la cadera Esos divertidos que se mueven Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la derecha 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 ¿Dónde está el grupo más animal? Una bulla Siga, siga, siga Y se formó el relajo Una vueltecita, una vueltecita Ahora sí Los dueños del swing Para que sepa A mí me gusta ver Con la sabrosura Como sexy Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Como baila aquí Y mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza La mano en la cintura Y en la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Tiene emocionario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Pero que tiene Este es un swing Pero el ocho A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Tiene emocionario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing 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 Rapa Pero que fui Y no me la doy Manito Agarrando el paso Agarrando el paso Todo el mundo Va a levantar la pierna El que no levanta la pierna Ya no puede ¿Cuál quiere? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál pierna quiere? ¿La izquierda o la derecha? La derecha Ok Empecemos por la derecha Somos legales No por la izquierda Ok Vamos a levantar la pierna derecha Levanten la pierna Con la pierna derecha Y cuando el DJ suelte la música Nos damos la vuelta Y levantamos y subimos la pierna Ok Ahora Uno Uno Dos Un Dos Tres Suelta Ahora Un Dos Tres Suelta Levanta la pierna Arriba Arriba Cámbiala 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 Arriba esa pierna No la veo No la veo Sube 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 Cuidado 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 Qué bárbaro Qué bárbaro En delante la gente ¿Dónde están los muñiciosos? Tres Cuatro Arriba Y esto es El Cero Cámbiala Cámbiala Ahora Siga 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 Y la gente Nota La gente Nota La gente Arriba Cerveza Saladero A las espinales Cerveza José López Cerveza Buenísima Rola ¿Dónde está Cantagallo? Lo dejamos ir Arriba A los que pueden seguir bailando Cuando se hay que ir hermano Uno Dos Tres Vamos A destino discoteca Y aquí estamos ya En la cápsula del tiempo musical De Copa Manía ¿Dónde recordes? Baila solo Que sea gordo Baila solo Baila solo Baila conmigo Baila ¿Dónde está La gente A la gente A la gente ¡Eso! Y juega, juega, juega Agarrando el vasito, agarrando el vasito, agarrando el vasito ¿Dónde está la gente que le gusta bailar salsa? Eso, amigo, Sandra quiere saber si el marido tiene moza El marido tiene moza, porque Sandra está goza que goza Vamos a bailar, lo dice, uno, dos, un, dos, tres, dice Sandra quiere saber si el marido tiene moza Que el marido con la goza en la cancha está goza y goza Sandra quiere saber si el marido tiene moza Dios mío, estas chichas, ¿cómo lo hacen? Claro, goza que goza Un saludo para la reina de la salsa, por acá, por acá Goza, 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 goza con la moza, 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 goza Y esa clase no fue... ¡Súa, súa! Y así viene moza, 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 goza Gordo y hay cheque Mami, ¿dónde andas? Una fiestete Venga, hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Está todo listo pa' que peque Mami, ¿dónde andas? Una fiestete Venga, hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Oye, ¿quiénes trate, mujer bandida? Dame la Sofía Que hay cheque, hay cheque Y esa es pa' niña Y hay cheque, hay cheque Que todo está listo pa' que peque Ya las mujeres de esta era no quieren rosa Ellas lo que quieren es una cuenta jugosa Dinero, carrito, casita, lujosa Y con billetera es que se pone cariñota Pracata, pracata, pracata Ella está en pueblo, no le pongo a ti, ella le pongo Pracata, pracata, ye No quiere de 50, ella quiere de 100 ¡Qué bonita! Mami, ¿dónde andas? Una viejete Venga, hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque Está todo listo pa' que peque Peque Mamá, mami, ¿dónde andas? Ninguna que teque Venga, hasta el mereque, 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 teque Ay, mi gordito, ya hay cheque, cheque ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Que adelante la mano suelan, verte las mujeres solteras Con las manos arriba mujeres Con las manos arriba mujeres Ahora, todo el mundo A la cuella de tres a pa'l piso Vamos a bajar Un, dos, tres Pa'l piso, dale pa'l piso Pa'l piso, dale pa'l piso Pa'l piso, para abajo Pa'l piso, dale pa' abajo Y rompe el suelo como abusadora ¿Por qué, mami, eres qué? La batidora La batidora La batidora, 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 batidora ¡Dice! Patamos nunca a hablarnos de amor Pedamos a alejarnos de hoy Te llamas cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Y a los dueños de este escenario, pío Que nunca se venga tontas veces en mi THAT La batidora, si yo le doy mi lolipop-pop-pop Si me vuelves, me posen, chupap-pop-pop-pop Buah, buah, buah 萬 become AU Software Oh My God La Flamida Mon ifine presente Oye Weaver saludos Paisen 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 Viva el grupo más alegre, arriba, 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 los que no están cansados, todo el mundo con las manos, arriba, 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 arriba. Disco Móvil, Copa Manía. Vamos a gozarnos, y dando la vuelta, y desea la vuelta, la vuelta, pa' bailar, pa' gozar. ¿Dónde está el público más arrebatado? Se oye en la lejanía, se oye esta hermosa cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el vino de tu corazón, y el mío porque ya se unen, cuando saltan, cuando están contentos, cuando tienen frío. Y la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. ¡Dale, mando! ¡Dale, mando! Y si te gustó, regálame un aplauso.